Llevo en el alma triste Desde ese engaño Una honda herida que me hace sufrir Pasan los días, los meses y años Y ya sin ella no puedo vivir Hoy vivo solo, triste, abandonado Y es imposible poderla olvidar Yo no lo niego, que mucho he llorado Porque siendo buena me ha pagado mal Música Si yo pudiera olvidar sus amores Si yo pudiera matar mi dolor No sufriría las crueles traiciones De aquella ingrata que me abandonó Hoy vivo solo, triste, abandonado Y es imposible poderla olvidar Yo no lo niego, que mucho he llorado Porque siendo buena me ha pagado mal Música 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 Música